¿Qué tal amigos? Mi nombre es Paulema. En este momento me encuentro acompañado de... Luis Monteros, el representante del restaurante Suma Micuna. Haciéndole la cordial invitación a que sean parte y degustar de este turismo comunitario gastronómico. Los mejores platos, las mejores degustaciones, sólo para ustedes. Esto es en vivo, directamente el saludo para toda la gente de Latinoamérica en vivo, junto a Paulema.